¡Suscríbete al canal! ...como esta o como esta, pues me la puedes enviar y participas. Sencillo, va a haber un jurado que va a seleccionar las tres mejores fotografías. Si eres uno de esos participantes que seleccionan, pues sus fotografías serán expuestas el día 13 de agosto, enmarcados en la Semana de la Juventud. Así que estás totalmente invitado para que participes en este concurso.